Nos dicen que el número de boleta electrónica es y que no tiene votos al nuevo. Nosotros entonces vamos a cerrar este botón y vamos a subir el interruptor número uno. Pero digamos, esto es solo un ejercicio. Si gusta pasar y emitir a alguien de ustedes su participación, contamos cuántas personas emiten su participación. Porque es solo oprimiendo, o sea, es muy rápido. Ahora, vamos a tener a la primera participante, pero ella no puede llegar y ya vamos a manejarla autista. Yo ya quiero emitir mi opinión rápidamente. ¿Quién le autoriza a emitir esa participación? Un funcionario de nosotros. Entonces, en el momento en el que yo activo el botón rojo, ella puede elegir cualquiera de las dos opciones que tenemos en este momento activadas. Ahora, ella va a observar por aquí que el comprobante que ella está escuchando, sí, diga cuál fue la opción por la que ella, perdón, sí. Llevamos una participación. ¿Alguien más, por favor?